Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mal aliento y malos olores corporales. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Nos han preguntado, nos pregunta un amigo de nombre Hugo, nos está preguntando que cuál es la causa del mal aliento y los malos olores corporales cuando una persona está adelgazando, sobre todo cuando una persona está perdiendo mucha grasa. Pues quiero explicarles lo que es. De hecho lo que les voy a hablar aplica a todo tipo de situación. Voy un momentito a la pizarra para hablarlo. Fíjense, yo llevo trabajando con problemas de obesidad y sobrepeso, voy para 18 años trabajando con público, ¿no? Y por el sistema NaturalSlim, porque estamos en varios países, estamos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Costa Rica, próximos para abrir en Colombia, pues han pasado más de 100 mil personas y todas las semanas vemos como unas 3 mil, 500, 4 mil personas entre todos los NaturalSlim de todos los países, ¿no? Pues cuando uno ve tantas personas, pues uno llega un momento que o aprende, o aprende, ¿no? Y algo que vemos corrientemente es cuando nos llega una persona a sobrepeso y lo ponemos a adelgazar, pues cuando la persona empieza a adelgazar primero se pone muy feliz, pues porque está pudiéndose poner la ropa, se siente con energía, duerme mejor, empiezan a reducir los medicamentos y demás, pero durante el proceso, pues muchas veces desarrolla mal aliento y mal olor en el cuerpo, o sea que el sudor se pone bastante, con bastante hedor, es muy difícil estar cerca de una persona así, ¿no? Les quiero explicar por qué pasa, ¿no? Inclusive qué se puede hacer, ¿no? El cuerpo, ¿no?, cuando se pone obeso, pues muchas personas saben que el cuerpo obeso tiene grasa, obvio, ¿verdad?, pero lo que no saben es qué es lo que está dentro de la grasa. El cuerpo humano es un organismo perfecto que utiliza la grasa para dos propósitos. La grasa del cuerpo tiene dos propósitos. Un propósito de la grasa es un almacenamiento de energía. En el reino animal usted ve que un oso polar se pone bien gordito, come mucho y se pone bien gordito para entrar a la hibernación y va y hace una hibernación de 4 meses. A los 4 meses cuando el oso despierta tiene un cuerpo delgado. ¿Qué se comió durante esos 4 meses mientras estaba hibernando?, que es como un tipo de sueño liviano, ¿no?, pues se comió la grasa que tenía ahí, porque la grasa del cuerpo no es otra cosa que energía almacenada. Lo que pasa es que la forma perfecta de un cuerpo humano guardar energía es la grasa, porque fíjese que la grasa acumula 9 calorías dentro de un gramo de grasa, ¿no?, pero si fuera carbohidratos como el pan o la harina o demás o si fuera proteína, pues solamente acumula 4. Quiere eso decir que la forma más eficiente que el cuerpo tiene de guardar energía definitivamente es la grasa, ¿me sigue?, así que la grasa se utiliza para guardar energía. O sea, cuando el cuerpo está llenándose de grasa lo que está es guardando energía para cuando no haya, ¿no? Ahora, la otra razón menos conocida, pero que también fue descubierta, del propósito de la grasa, la grasa es un aislador. Es un aislador que aísla del frío y aísla de los tóxicos. Por ejemplo, los peces más grasosos son los peces, si usted va al mar, ¿verdad?, aquellos peces que son del fondo del mar, estos peces que son del fondo del mar tienen mucha más grasa que los peces que crecen o que nadan al tope de la superficie del mar, ¿no? O sea, mientras más honda sea la distancia hacia abajo en el mar, más grasoso es el pez. ¿Por qué?, porque más frío es el agua y una forma que tiene el cuerpo de defenderse del frío es la grasa. La grasa es un aislador. O sea, que un animal en el polo norte, si está bien gordito y tiene mucha grasa, pues tiene toda una protección de grasa alrededor que el frío no le afecta tanto, ¿no? Así que la grasa es un aislador. Ahora, fuera de que la grasa es un aislador, pues la grasa también a isla de los tóxicos. Algo que se descubrió, se descubrió en el año 1972. En el año 1972 hicieron unos estudios de autopsias, donde hacían autopsias de cadáveres y encontraban en un cadáver, un cuerpo muerto, ¿verdad?, sustancias en la grasa, tóxicos en esa grasa de algo que la persona se había tomado 30 años antes. Quiere eso decir que el cuerpo va acumulando tóxicos. Cualquier tóxico que sea venenoso para el cuerpo, una de las estrategias del cuerpo humano para defenderse de un tóxico es que si aquí hay un tóxico, el cuerpo va a tratar de sacarlo por la orina, sacarlo por el sudor, sacarlo por la excreta, por algún lado te va a tratar de sacarlo y si no lo puede sacar, la última alternativa que le queda al cuerpo es construirle grasa alrededor. Cuando le construye grasa alrededor, lo encapsula, cuando lo encapsula se protege de él. Quiere eso decir que la grasa del cuerpo de todos nosotros realmente está llena de tóxicos. Por ejemplo, la grasa del área abdominal es una grasa que no es blanca, es amarilla. La grasa de más arriba en los brazos, si usted hiciera una autopsia la vería que es una grasa blanca, blanca. ¿Por qué esta es amarilla y esta es blanca? Bueno, porque esta que está aquí es la grasa que más tóxico tiene. Es la grasa inmediata que usa el cuerpo para encapsular, ¿no? Así que una persona que tiene un problema severo de obesidad va a tener, además del exceso de grasa, va a tener inclusive un exceso de tóxicos, tóxicos, ¿ok? Por ejemplo, una persona tiene amalgama, tiene mercurio metido en las platificaciones, en la boca, pues ese mercurio cuando se suelta el cuerpo va a tratar de encapsularlo en grasa. Una persona tiene un exceso de plomo en el cuerpo o de cadmio que viene dentro del cigarrillo, del cigarro, que son minerales que son tóxicos, pues el cuerpo va a empezar a producir grasa de forma compulsiva para defenderse. O sea, que muchas de las personas que tienen obesidad realmente lo que tienen es un exceso de tóxicos y ese exceso de tóxicos el cuerpo lo está acumulando e impermeabilizando dentro de la grasa para protegerse de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando usted empieza a adelgazar y usted activa el metabolismo, pues la grasa se va a empezar a romper. Cuando la grasa se rompa, se van a liberar esas toxinas. Cuando esas toxinas se liberan, pues tienen mal olor y le va a dar mal aliento y le va a dar un olor muy fuerte del sudor, ¿no? Así que básicamente, mucho del sudor apestoso, con mal olor y demás es o del aliento es porque simplemente está habiendo demasiado tóxico en el cuerpo. Un área principal es que el intestino, ¿verdad?, el intestino tiene dentro una bacteria buena que se llama la flora intestinal. Muchas de las personas que se han usado por muchos años antibióticos, pues han perdido su flora intestinal. Esa flora intestinal el cuerpo la utiliza en gran parte para limpiar las paredes del intestino, limpiarla, ¿no? Cuando ya no hay flora intestinal porque hubo antibióticos, pues ya no puede limpiar y ahora todo eso se refleja en un mal olor y demás. Ahora, ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es continuar adelgazando, pero lo otro que se puede hacer es que usted puede suplementar su cuerpo si tiene muy mal olor. Hay dos cosas que puede hacer. Una es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio usado como uno de los episodios que les cuento que el bicarbonato de sodio se usa hasta para el cáncer, ¿no? Lo puede utilizar con agua y eso tiende a neutralizar esos malos olores y esos tóxicos. Lo otro es lo que llaman clorofila. La clorofila, que es color verde, es el líquido verde ese que le sacan a las plantas. Las plantas son verdes porque tienen clorofila, ¿no? Así que usted puede conseguir clorofila, viene líquida, viene en cápsulas, lo que sea. Tanto la clorofila como el bicarbonato de sodio tienden a neutralizar esos ácidos y eliminan el mal olor, ¿no? Porque es como un desodorante natural. Básicamente eso es lo que está en la grasa, tóxico, y eso es lo que causa el mal olor y eso es lo que hace que la grasa sea amarilla por aquí y no sea blanca. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.